El pasado sábado, en el fondo del productor y empresario local Julio Porras, ubicado a las afueras de Montepatria, se llevó a cabo un emocionante evento que ha capturado la atención de la comunidad durante una década. Se trató del izamiento de la bandera más grande de la zona, una tradición que cada año crece en tamaño y significado. La bandera, que este año alcanzó casi los 30 metros de altura, fue izada en un acto que contó con la participación activa de vecinos y vecinas de la comuna, amigos de la familia, autoridades locales y miembros de diversas instituciones. Esta tradición ha logrado trascender fronteras ya que, según comentan los vecinos, gracias a las redes sociales la noticia llega a distintos países, consolidando así la singularidad de este evento en la comunidad. Susana Muñoz Rojo, vecina del sector, expresó su admiración por esta tradición. Muy lindo la tradición que tiene don Julio Porras, que ya es 10 años que lleva izando la bandera, la más grande de aquí de la zona, y que también es una tradición y que se da a conocer a nivel mundial. Porque esto por las redes sociales llega a muchos países. Para comenzar el mes de las fiestas patrias es una buena iniciativa. Compartir con las personas de aquí de la comunidad, de diferentes instituciones particulares, colaboradores de don Julio, y es muy bueno para la comunidad de Montepatria. En la misma línea, Mauricio Castillo, otro vecino de la localidad, expresó su asombro y apoyo al evento. Me sorprendió porque es la primera vez que venía a este tipo de actividad, de izar una bandera en el medio del campo, que tradicionalmente debería hacerse un poco más seguido en todos los territorios de la comuna. Y me gustó, yo creo que es como un ejemplo a seguir. A los que, a lo mejor no con una bandera tan grande, pero sí porque yo le puse esa la bicicleta y la verdad es que no alcancé a llegar acá. Pero se agradece la invitación a don Julio y ojalá podamos seguir viniendo. Desde quien ha invitado a la comunidad a este novedoso evento, creando un espacio para compartir y celebrar en torno al izamiento de la bandera nacional, Julio Porras, dueño del fondo donde se realiza la actividad, expresó su satisfacción por la creciente participación y la importancia de mantener esta tradición. Mira, la verdad que a mí me satisface mucho, digamos, que gente, mis amigos, mis vecinos, ¿no es cierto?, gente del pueblo venga a compartir este momento conmigo. Esto partió muy chiquito, partimos hace 10 años, era una mástil más chico, una bandera más chica y fuimos creciendo y gracias a Dios llegamos a tener una bandera muy grande. Me gustaría poder crecer más, pero creo que en madera, así como un palo único de eucalipto, ya no puedo crecer más. Pero sí, muy contento, muy feliz, porque un poco lo hago yo, digamos, uno por dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, en primer lugar, por lo que tuvimos, que nos dé fuerza para la próxima temporada, si es difícil, que nos dé fuerza para luchar esa temporada, la próxima temporada, y también, oye, un homenaje para toda la gente que, para todas las personas que se levantan en la mañana a trabajar, ¿no es cierto?, y trabajan y lo hacen por su familia, por personas conocidas de ellos, no solamente por ellos, por la gente que le importa, y eso es muy bueno, siempre dar algo por el prójimo es muy bueno, y creo que los trabajadores, todos los trabajadores, en lo que tú hagas, trabajos remunerados, no remunerados, el cariño que le pone la gente, ¿no es cierto?, para mí eso es muy importante y en honor de esa gente también. En el marco del inicio del mes de la patria, simbolismos detrás de actos como este, traen alegría al territorio. Así sostuvo Verónica Zárate, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Montepatria. Bueno, muy contenta de ser parte de esta iniciativa, que ya lleva 10 años acá en nuestra comuna, agradecer a don Julio Porra, a su familia, por habernos considerado como municipio, habernos hecho parte de esta actividad, darle el vamos a las fiestas patria, y también, bueno, esto significa un acto de unidad, tenemos vecinos y vecinas, dirigentes sociales hoy día acá presentes, así que es una actividad muy emotiva para partir con harto ánimo lo que es este mes de septiembre, las fiestas patria y nuestro mes de aniversario. Este evento no solo celebra la identidad de Montepatria, sino que también resalta la unidad y el espíritu comunitario que caracteriza a esta localidad durante el mes patrio. Un homenaje a la tradición y la solidaridad que inspira a todos a unirse en la celebración de sus raíces y valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!